Hola mi viejo, ¿cómo le ha ido? Bendición padre, que mucho he crecido, también he aprendido, por lo que he vivido, que si he ganado o perdido, hay que ser agradecido. Oígame viejo, también he sufrido y también mi madre, pero fiel se ha mantenido, estos últimos veinte años que largo han sido, y cada uno de tus hijos tiene su propio nido. A veces pienso que pesa la cruz que llevo a cuestas, a veces miro al cielo y le pregunto a Dios, buscando respuestas, porque sabemos del día en que nacemos, pero nunca sabremos del día en que no estaremos. Lloré, 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 recordando cuando fue de futuro. Viejo te amo, viejo te extraño, te necesito, como en el primer día en el que tú te fuiste, a veces le agradezco a Dios por cosas que no viste, pero más le agradezco por las cosas que hiciste. Con las nenas ya están grandes y yo tengo cuatro hijos, una carrera exitosa y más de treinta primaveras, personas importantes que me ofrecien de veras. Como que vibren los conciertos viejos si tú me vieras, como brindan multitudes cuando mencionan mi nombre, como hago que a mujeres se les caliente la sangre, como me hubiese gustado que me vieran hecho un hombre. Yo estoy bien orgulloso del hombre que fue mi padre. En aquella noche en la que usted se fue, lo que vivió usted y también pedí mi fe, el tiempo también me llamaba y bebiendo su café, me escopo lágrimas porque usted se fue. Ayer lloré, 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 recordando cuando fue de futuro. Han pasado dos, dos veinticinco, gen que nos llamó a la vieja, a veces la dejó que llore porque su mente se aleja, había sientes que usted le dice te amo en la oreja, y siempre dice que de usted nunca tuvo ni una queja. Alca don Luis con doña Anila tuve un par de trifulcas, recuerdo que me dio una vela por mi primera turca, los diecinueve me vio preso, eso no lo olvido nunca, y gracias a ella tengo treinta y sé de que voy en busca. Y por usted mi viejo aprendí a respetar mi prójimo, por usted aprendí a esperar de mí mismo lo máximo, que no todo el que gana el éxito es legítimo, que no maltrate mujer y que falle algo está carísimo. Y creen el Cristo que vive en el reino de los cielos, y cuando levante vuelo, oiga con Luis cambiando el tema, usted hace rato es abuelo, y a sus nietos les enseño que el infierno está en este suelo. Y en aquella noche la vista se fue, no perdí usted, y también perdí mi fe, recuerdo también me he amado y bebiendo su café, desplopo en lágrimas, por tu sueño. Ayer siempre lloré, 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 recordando cuando fue y se fue, si tú llamas llenme en mi pecho, envíenme el recuerdo de mi viejo, una foto en el espejo, quiero ser su reflejo. Te siento cerca aunque estés tan lejos Al que mira contesten a su padre, y rehúso obedecer a su madre, que los cuelvos del valle le saquen los ojos, y se los coman vivos los buitres. Tres cosas hay que me causan asombro, y una cuarta que no alcanzo a comprender, el rastro del águil en el cielo, el rastro de la serpiente en la ropa, El rastro del barco en alta mar, y el rastro del hombre en la mujer. ¡Oiga viejo! Yo sé que usted me está viendo desde arriba Ya soy juez artista La verdadera máquina